Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Como todas las semanas, la salud es nuestro punto de encuentro. Sean bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Soy el Dr. Leonardo Sande, asesor médico de este programa. Y en el día de hoy voy a compartir con ustedes muchos temas de interés. Nuestra querida conductora, Ana María, se encuentra disfrutando de sus cortas pero merecidas vacaciones. Comenzamos el día de hoy con la Dra. Laura Sánchez, que nos explica qué son los pernos radiculares y sus modos de aplicación. Cuando nos referimos a pernos radiculares, son fijaciones que van a ir dentro de la raíz de nuestros pacientes. No son fijaciones intraóseas como son los implantes que los utilizamos cuando nuestros pacientes directamente no tienen piezas dentales. En este caso, los pernos radiculares van a ir dentro de la raíz del paciente. Con eso lo que vamos a hacer es crear nuevas fijaciones para poder construir toda una estructura sostenida de esa raíz. Siempre hablamos del valor de mantener las raíces en boca, raíces en buen estado, para ayudarnos a construir nuevas estructuras. Y en este caso nos referimos a los pernos radiculares, que es el elemento, la herramienta que nos permite poner ese perno dentro de la raíz y en base de ahí construir un muñón para poder colocarle la corona, el puente, la férula o la rehabilitación fija que necesite el paciente. Recomendamos también que estos pernos no sean de metal porque el metal con el tiempo corroe y además que se ven muchas veces restauraciones que están muy bonitas pero tienen una línea negra arriba entre la encía y la restauración y la corona justamente por ese metal que empieza a notarse por la traslucidez de la encía. Entonces recomendamos que los pernos sean de materiales como un perno de fibra de vidrio que además de no ser tan duro y llegar a fracturar la raíz es un material que es muy práctico, muy accesible para el paciente, se hace en una sola sesión o sea que el paciente viene con un resto radicular y en una sola sesión se va con su corona pronta, cementada de manera fija y definitiva. Entonces brindamos otra alternativa de tratamiento de manera inmediata para en una sola sesión poder tener la corona o la rehabilitación que el paciente necesita utilizando estos pernos radiculares. Recibimos al doctor Luis Ubillos, subdirector del Instituto Nacional del Cáncer y asesor de nuestro programa. Hoy nos cuenta con qué herramientas cuenta esta institución para la prevención y el tratamiento del cáncer del colon y el cáncer de mama. Es fundamental saber que el INCA tiene un mamógrafo instalado y estamos muy cerca de instalar el segundo mamógrafo que eso va a ser próximamente y eso nos va a dar la capacidad de aumentar nuestra capacidad para lo que es el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Estamos hablando de la enfermedad oncológica más importante del país y por lo tanto sabemos que tenemos una técnica para su diagnóstico oportuno cuando la enfermedad es bien pequeña y podemos optimizar los tratamientos con intención curativa. Esa es la idea, eso es lo que está aprobado a nivel mundial y es por eso que en el INCA estamos apostando al diagnóstico oportuno porque lo mejor es tratar la enfermedad en las etapas más incipientes cuando las chances de curación son las más altas. Eso por el lado de la mamografía que tenemos, como dije entonces, un mamógrafo funcionando a pleno este momento y vamos a tener un segundo mamógrafo a la brevedad. Para el cáncer de colon, como ya hemos mencionado oportunamente, también tenemos todo a punto para todos los usuarios de ACE que puedan consultar en el centro de cáncer digestivo para ir haciendo las consultas pertinentes para ver en qué grupo de riesgo están y si es necesario hacer una videoconoscopía o hacer una detección de sangre oculta en la materia. Todo esto con el objetivo de diagnosticar la enfermedad colorectal, ya sea en etapas incipientes o antes de que sea una enfermedad oncológica. Nuevamente, fundamental intentar agarrar la enfermedad lo antes posible para que las intenciones curativas sean las mayores. En este espacio de Sexología Clínica, el doctor Nicolás González Gardiol nos cuenta qué pasa con la sexualidad en las mujeres menopáusicas. Muchas veces lo que le pasa a la mujer, no a todas, por eso digo muchas, es que la vagina se empieza a atrofiar. ¿Qué es esto? Es cuando la vagina se empieza a cortar, se empieza la piel de adentro de la vagina, la mucosa, se empieza como a cartonar y empieza a tener dificultad la persona para tener un encuentro sexual. Secundariamente a esto, a esta atrofia vaginal, puede existir resequedad vaginal que también, junto con el coito doloroso, cuando hay una penetración, puede hacer que tenga un sangrado, que tenga dolor, como dije recién, y eso hace que la mujer después empiece a evitar los encuentros sexuales. Por el mismo cese de las hormonas que generan los ovarios, también ya de por sí la mujer va a tener un menor líbido sexual. Un menor deseo, una menor cantidad de fantasías, que eso muchas veces puede ser secundario al cese de las hormonas, o también puede ser secundario a que la mujer tenga un coito doloroso, entonces ya tenga un recuerdo de que el anterior encuentro sexual fue doloroso, y así ya empiece a evitar los encuentros sexuales. Hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de medicar a las mujeres menopáusicas, porque puede haber otro problema y no simplemente el cese de las hormonas. Hay que tener mucho cuidado también con qué está pasando con la psiquis de esa persona que tuvo un gran cambio, no siempre acudirlo a las hormonas o al cese hormonal. Muchas veces se dice que la mujer después de ahí tiene un cese de su vida sexual, y por lejos todo lo contrario en algunas mujeres empiezan a tener una sexualidad mucho más tranquila y con más confianza porque disminuye el riesgo de tener embarazo, porque se encuentran una etapa en la vida en la cual la mujer ya crió a sus hijos y sus hijos ya muy probablemente ya se hayan ido de la casa. Pero hay que tener siempre cuidado y evaluar todos estos aspectos, porque no solamente no hay hormonas y se seca la vagina. Hay todo un mundo detrás de la mujer que debemos cuidar y tratar. Recibimos muchas preguntas sobre el proyecto de ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido que se está tratando en el Parlamento. Sobre este tema consultamos a nuestro director médico, el doctor Blauco Rodríguez. Primero, sugerir y recomendar a toda la población que se informe de este tema, porque es un tema fundamental que hace a cada uno de nosotros. Nada más y nada menos se está hablando sobre el fin de la vida o poner fin a la vida de una persona. Como todos sabemos, la vida es el bien preciado fundamental que debe ser protegido por cada uno de nosotros y que es protegido por el Estado. Y así ha sido hasta lo largo de la historia de la humanidad. Eso en cuanto a concepto general. A concepto particular de lo que pasa en la realidad en nuestro país, es la siguiente. Más de la mitad de la población uruguaya hoy en día no accede a cuidados paliativos si los necesita, por lo cual la ley que consideramos que debe desarrollar e impulsar el Parlamento es la ley de cuidados paliativos, dado que en esto a su vez hay unanimidad de todas las personas. Todas las personas relacionadas con este tema, el tema de evitar el sufrimiento, sobre todo en enfermedades terminales y otras que así lo implican, es que tenemos que ofrecer cuidados paliativos de calidad, con criterio de igualdad y equidad para toda la población uruguaya, independientemente del sector geográfico en el que viva o del prestador de salud al que pertenezca en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Claramente consideramos que es un error, y un muy grave error, poner primero sobre la mesa la eutanasia, antes de asegurarle a las personas los cuidados paliativos. Y bueno, queríamos que toda la población supiera que estos temas se van a comenzar a poner más fuertes sobre la mesa y es importante que todos estemos informados. E insisto, estamos hablando nada más y nada menos que del cambio del concepto de valor del bien preciado fundamental como es el derecho a la vida. Todos los insumos médicos de calidad los encuentra aquí, en Galeot. Hoy les recomendamos sobre túnicas en SMS de 40 gramos con tritejido laminado y puños elastizados que permitan retener microorganismos evitando así el ingreso de bacterias. Infórmese en www.galeot.uy, solicítelos al 092-133-700 y recuerde que en Galeot tenemos todos los insumos de calidad al costo más bajo del mercado. En Círculo Láser contamos con más de 30 años de experiencia en cirugía refractiva. Además, estamos en constante capacitación en el exterior e innovando con la tecnología de última generación para lograr los mejores resultados. Por eso, somos referentes en cirugía refractiva como también en colocación de lentes fáquicos o ICL. Estos lentes los usamos para tratar casos de embiopía elevada o cuando no se puede realizar la SIC. Como somos expertos en ambos procedimientos, siempre vamos a elegir el ideal para vos. Estas cirugías tienen un excelente grado de satisfacción y cuando les preguntamos a nuestros pacientes si se volverían a operar, la respuesta es definitivamente que sí. Vos también podés vivir sin lentes. Te esperamos. Gran parte de este segmento se lo dedicamos a destacados profesionales que compartieron generosamente sus conocimientos a través de disertaciones individuales en el primer Congreso Internacional de Gerontología. Básicamente, el impacto que tuvo en el retorno a un modelo biologicista, a la construcción de una imagen deficitaria de la vejez y al intento de revertir estas condiciones a través de una política que intente la construcción de un envejecimiento activo y saludable, pero que se base, por sobre todas las cosas, en la deconstrucción de las formas en cómo comprendemos el envejecimiento y la vejez. Hemos notado en esta pandemia cómo las propias personas mayores por momentos fueron silenciadas, desdibujadas de su lugar, desciudadanizadas y desde ese lugar poder construir otras formas de ser persona mayor en Uruguay requiere la posibilidad de construir políticas sociales que tomen en cuenta la subjetividad, que tomen en cuenta las formas de narrarse de las propias personas mayores. Desde ese lugar, la presentación intentará colocar permanentemente cómo construir acciones gerontológicas que apuntalen a garantizar los derechos y la protección de las personas mayores, intentando que el envejecimiento activo y saludable estén presentes, pero que no sea el centro de la atención, que el centro de la atención sea básicamente la posibilidad de conocer las múltiples, diversas y heterogéneas formas de envejecer de las personas mayores en nuestro país. Dentro de la gerontología tenemos la rama de la geriatría, que es a la cual yo me dedico, yo soy médico geriatra, y la medicina también en nuestro país adolece de la formación en geriatría. Salvo la obstetricia y la pediatría, toda la medicina se haya geriatrizada en nuestro país y es fundamental que se fomente la formación en geriatría de todas las especialidades. Aplicar a las personas mayores que están enfermas los criterios de las personas adultas no es lo correcto. Se debe propender hacia la medicina geriátrica en todas las ramas, no digo que los geriatras debamos ser los únicos que atendemos las personas mayores, no, ese no es el modelo. Pero sí debemos dedicarnos a una parte de esas personas mayores, que son las que se benefician de nuestra intervención, y el resto de las especialidades, incluyendo la medicina general y la medicina interna, deben tener una fuerte capacitación en geriatría. Lamentablemente en nuestro país esa capacitación es muy débil, es muy laxa o inexistente. Y vemos todos los días como en nuestro sistema de salud la carencia de formación en geriatría genera múltiples problemas. La solución a los problemas que hay en la medicina, en la medicina de las personas mayores de nuestro país, es la capacitación. Tanto la facultad de medicina o las facultades de medicina, pero la de la UDELAR es la preponderante de nuestro país, como el Ministerio de Salud Pública en su rol de normatizador, deben ser muy estrictos en cuanto a la formación en ello. Dice que un estudiante de medicina se gradúa de médico habiendo hecho una pasantía de tan solo unas semanas por una cátedra de geriatría para recibir conocimientos elementales. Sin embargo, la formación, por ejemplo, en pediatría o en ginecología es muchísimo más extensa para el estudiante de medicina. Cada rama de la medicina debe adaptarse a las condiciones particulares de las personas mayores. Fundamentalmente para evitar dos cuestiones que son sustanciales. Por un lado, el daño que puede hacer la medicina por ser inapropiada, por hacer acciones que no están correctas para esta etapa de la edad. Y por otro lado, el encarnizamiento diagnóstico-terapéutico cuando se está transformando en una cuestión que lleva a la futilidad. En el sentido de las personas mayores, el tratamiento, los estudios, los diagnósticos, todo debe ser individualizado. Y bueno decirlo, con una formación de todos los médicos y de todos los profesionales de la salud, licenciados en enfermería, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, todos los profesionales de la salud en geriatría. De esa manera se puede comprender. No se puede pretender que un grupo que en este momento llega al 18% de la población, que las estimaciones demográficas dicen que van a ser 25% de la población en pocos años, en poco más de una década, no se ha hecho un conocimiento de la geriatría y de la gerontología en todas las ramas que atienden a estas personas. En mi exposición he trabajado los aspectos de los cuidados integrales de la piel del adulto mayor, haciendo énfasis en lo que es la prevención. En la prevención de las lesiones relacionadas a la dependencia. ¿De qué estoy hablando? De úlceras por presión, lesiones por humedad, lesiones por fricción. Todo lo que debemos saber en el cuidado de este adulto mayor, estamos hablando justamente de prevenir, de prevenir estas lesiones que hoy estamos hablando de eventos adversos, de eventos que pueden provocar la muerte en estos pacientes, de complicar las enfermedades, de complicar la vida. Y la verdad que este congreso ha sido la oportunidad para poder comunicar, enseñar, poner una puesta en común de todos nosotros sobre la importancia que tiene de cuidar la piel de nuestros adultos mayores. Más allá de hablar de lo que son las lesiones relacionadas a la dependencia, se trató toda la temática de cómo encarar las heridas, las heridas crónicas que pueden tener, o sea, trastornos en base a otras enfermedades como pueden ser la diabetes, la hipertensión, problemas en base a lo que son vasculitis, tumores y demás, que los adultos mayores, más allá de estar muchas veces en domicilio, o puede ser en hospitales, o lo que sea, pueden tener otras patologías que hacen a la piel y que tenemos que tener una gran temática de lo que ha sido el avance en el cuidado de las heridas. Estamos haciendo énfasis en lo que es la cura en ambiente húmedo, un nuevo avance en tecnología que nuestro país viene trabajando, se vienen integrando diferentes productos de alta tecnología para evitar los trastornos que tiene la piel, ya sea desde la prevención, el tratamiento, el cuidado integral. Cuando hablamos de los cuidados de la piel, de las heridas, estamos hablando de un cuidado integral, no solamente de lo que es la herida, sino cómo afrontar a este usuario, a este adulto mayor con una herida. Ver sus aspectos psicológicos, con quiénes están, el apoyo familiar, qué enfermedades tiene, cómo cuidarlos. Y no ese enfoque que teníamos anterior de ir y curar una herida, sino una persona que tiene una herida. Con este enfoque integral que hemos cambiado, hemos avanzado. Y desde ahí viene todo este trabajo nuevo que se está incorporando, que venimos hace un montón de años trabajando, específicamente haciendo énfasis en el adulto mayor, porque son quienes tienen más este tipo de patología. No quita que también los jóvenes los tengan. Por eso, cuando hablaba en mi exposición, les decía de la importancia de los cuidados de la piel desde la niñez, porque van a reflejar lo que va a ser cuando seamos un adulto mayor. La importancia hoy en día de prevenir. Y ese es el énfasis total que hemos hecho en esta participación, en ese enfoque integral del adulto mayor, haciendo énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de lesiones que pueden afectar, obviamente, el amor y la inmortalidad. Tengo que destacar que estas lesiones, por ejemplo, las úlceras por presión, que son una gran epidemia en el mundo, una epidemia solapada, bajo las sábanas blancas, les decimos. Esta epidemia puede ser prevenida. El 98% de estas lesiones pueden prevenirse. Y hay que destacar también los costos, los costos intangibles que tienen, que alteran la calidad de vida, alteran a una familia, y también los costos monetarios que llevan a tener una lesión. Destaco que seis veces más vale una persona en costo económico si está internada cuando tiene una lesión relacionada a la dependencia, como puede ser una úlcera por presión. Por eso, la importancia de estar formándonos continuamente en lo que hace a la prevención, al cuidado, y básicamente el adulto mayor que va a tener mayor riesgo de padecer estas patologías. Para mantener los ambientes del hogar o de la oficina a temperaturas adecuadas de una forma rápida y segura, les ofrecemos nuestro calefactor con tecnología termocerámica. Un práctico y elegante dispositivo con termostato regulable, temporizador programable y con control remoto con la función de autoapagado. Solicítelo al 092-133-700 o en la web de www.galliot.uy Como todas las semanas, nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos brinda sus conocimientos. Hoy nos cuenta ¿Qué son los hilos tensores? ¿Cuál es su clasificación? ¿Y cuáles son sus lugares de aplicación? Los hilos tensores que se utilizan actualmente son los hilos de polidoxanona. Son hilos colagénicos, que significa esto, que estimulan la formación de colágeno. Hay de diferentes tipos. Están los que son los hilos monofilamentos, los screw y los hilos tensores espiculados que pueden ser, tener espiculados en un sentido o 360. Centrándonos en los hilos espiculados, que son los que se utilizan sobre todo para tensar y reposicionar las partes blandas, estos deben estar indicados en un rango de pacientes con una flacidez leve. Esto es muy importante, ya que bueno, en la evolución con el envejecimiento facial, nosotros tenemos en una primera instancia una flacidez leve, aproximadamente entre los 35, 42, 43 años, en donde la caída de las partes blandas no es notoria, lo que sí el paciente nota como una flacidez a la palpación y bueno, hay un envejecimiento precoz. Cuando pasamos entonces a una etapa siguiente que es una flacidez moderada, en donde ya se van perdiendo los reperes anatómicos, a lo que me refiero es a nivel del borde mandibular, donde ya se empieza a notar el surco nasogeniano y los carrillos, acá ya en esta situación no se recomienda tanto el hilo tensor, dado que el rendimiento y el resultado final en cuanto a las expectativas del paciente habitualmente no se llegan. Y en una etapa más avanzada, cuando ya estamos en lo que es 55, 60 y más, en donde la flacidez cutánea y de partes blandas, me refiero a nivel muscular y adiposo, es mayor, acá no está recomendado la aplicación de hilos tensores, en donde nos tendríamos que ir orientando a un tratamiento quirúrgico para lograr buenos resultados. Y nuevamente recibimos a nuestra asesora en medicina regenerativa, la doctora Jacqueline Morales. En el día de hoy nos responden sus preguntas sobre el síndrome piramidal. El músculo piramidal es un músculo que si se quiere es pequeño, está en la región glútea, pero en el medio por el cual pasa el nervio ciático. Cuando ese músculo se ve contracturado, se ve alterado su morfología, empieza a oprimir el nervio ciático y produce un diagnóstico diferencial que tenemos que plantear hacia una lumbosiatalgia. Muchas veces viene el paciente con un diagnóstico de una patología de columna e incluso he tenido pacientes con hora, día y hora para bloque quirúrgico. Al examinarnos nos damos cuenta que si bien esa columna no estaba de todo bien, el problema radicaba en el síndrome piramidal. Por más que se lo hubiese operado, el síndrome piramidal hubiese seguido y el dolor se hubiese configurado. Por lo tanto, es muy importante en la clínica, igual que la sacroileitis, diferenciarlas de las lumbosiáticas. Los dolores, es importante saber las irradiaciones del dolor. La lumbosiática es un dolor que irradia hacia la parte lateral de la pierna y luego se irradia hasta el pie. Mientras tanto, que la sacroileitis se irradian hacia la parte posterior de la pierna. Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro para traducírselo al médico cuando se lo van a presentar. Dentro de las patologías también de columna son las lumbalgias simples que no hay que dejarlas de lado. ¿Por qué? Porque pueden ser el inicio de una patología degenerativa que puede desencadenar en una protrusión discal, en una hernia de disco en donde al paciente se lo deja bloqueado. Queda bloqueado uno le pregunta al paciente ¿Usted quedó duro y no se puede mover? Bueno, ese paciente seguramente configuró en su momento una hernia de disco. Entonces, las lumbalgias como todas las sintomatologías que nosotros nos llegan al consultorio tienen que ser de consulta pecos. Como le decimos a los deportistas, un desgarro agudo una ruptura fibrilar es mucho más fácil de solucionar entre 24 a 48 horas que cuando nos vienen en un término de agudo o subagudo crónico. Todo lo que se toma en forma temprana tiene solución más inmediata. Y en este espacio el doctor Sergio Morazzi nos dice ¿Qué herramientas se le puede brindar a un paciente que decide dejar de fumar? El paciente se comprometa con la causa digamos que es el cese el tabaquismo. Aplicamos una técnica de resaltar los beneficios que tiene dejar de fumar los beneficios que son desde enfermarse menos de un resfrido de una gripe o de enfermedades más graves hoy en día está comprobado que prácticamente todos los tumores y los cánceres que existen en el organismo son más frecuencias de los fumadores y por otro lado también no hay que olvidarse de la parte estética mejorar el color de la piel mejorar el color del pelo el brillo y bueno los dientes la coloración de los dedos todas esas cosas que el cigarrillo afecta en definitiva hay que tener en cuenta que el cigarrillo no es lo que mal llamamos el amigo inseparable en las buenas y las malas el cigarrillo solamente es una droga y no se necesita para vivir cuáles son las medidas que nosotros generalmente le decimos que debe hacer bueno generalmente tener un cigarrillo siempre lo más lejos posible no a la vista de esa forma uno puede pensar antes de agarrar un cigarrillo qué es lo que va a hacer y si está en tratamiento para dejar de fumar obviamente que va a pensar y va a decir bueno en lugar de fumar un cigarrillo me tomo un vaso de agua me doy una ducha o salgo a caminar entonces en ese momento ese cigarrillo ya no se fumó y ese cigarrillo menos una cosa importante es ordenarse no tener cigarrillos por cartones y todo ese tipo de cosas no es uno tiene que tener una cajita con la cantidad máxima de cigarrillos que se habilita a fumar cada día y lo va disminuyendo y bueno y después utilizar reforzadores los reforzadores son fundamentalmente que el ejercicio físico lo pueda hacer mejor que uno recupera el sabor de las comidas el olfato este que huele mejor elementos que también son reforzadores son los los que son a nivel familiar por ejemplo los hijos que se ponen orgullosos de que los padres puedan no fumar más los amigos que están en la misma causa digamos de 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 el abandono del cigarrillo hay que tener en cuenta que no hay imposibles no yo fumo tres cajas por día no puedo dejar no voy a poder dejar de fumar no tengo cientos de casos que decían eso y hoy en día años después me siguen diciendo no sé cómo pude dejar de fumar es muy sencillo porque se lo propusieron así que yo los convoco a animarse a los que todavía siguen fumando a asistir a las políticas nuestras y el objetivo es lograr la abstinencia definitiva para siempre que el cigarrillo no ocupe más ni un lugar en sus vidas sin olvidarnos que estamos en la semana en la fertilidad queremos derribar algunos mitos sobre el embarazo siempre se ve aumentar 15 kilos no necesariamente los kilos aumentar dependen del peso con que la mujer concibió el embarazo durante el embarazo se debe comer por dos personas tampoco es tan así 300 calorías extras por encima de los requerimientos de la mujer en el primer y segundo trimestre son suficientes en el tercer trimestre se deben aumentar hasta 500 calorías pero lo más importante es que una vez que se consigue un embarazo la alimentación sea balanceada libres de alimentos ultra procesados una buena ingesta de líquidos que proteja la salud de su mamá y la del bebé y de esta forma terminamos al final del programa siempre queremos recordarles que la salud es lo más importante que prevenir enfermedades es tarea de todos y nosotros los esperamos la próxima semana por la pantalla de su canal ¡Gracias!